Tengo los míos hablando italiano de lunes a viernes son locos me empate Tengo a mis haters diciéndome bata Modo Shinobili no es rocanata Que se joda el sistema de gata Fuerza se gana y el gusto se gata Estaba más bajo y ahora estoy en alta Si no se corren esto con la plata Voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' allí, ven y me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan Los estoy bloqueando que cambien de ruta El odio en su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Deje este funeral, voy negro como Venom Comido a ver que soy adicto al veneno Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo del contrato Gano y lo reparto En pedazos, exacto Se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui pa' España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón Mi chalde como un clare, esa prueba te es bala En esta liga yo sería lebrón El equipo más chico lo saque campeón Pión 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 ¡Gracias!